Como se ha comentado en el tema anterior, los marcadores plasmáticos, creatinina y urea, que son los más utilizados en clínica, presentan una serie de limitaciones. Sus niveles se incrementan cuando la filtración glomerular ha disminuido al 50% de su capacidad, es decir, cuando el daño renal ya se ha instaurado. Por ello es de especial interés la búsqueda de nuevos biomarcadores de daño renal. El biomarcador ideal tendría que cumplir algunas características, como alta sensibilidad y especificidad. Ha de ser fácil de cuantificar, reproducible, barato, específico para el daño renal y que aparezca precozmente en el curso del fracaso renal. También es importante que el biomarcador tenga la capacidad de valoración del pronóstico de la enfermedad, tanto de la duración como de la gravedad del daño renal acudo, que defina el curso del mismo y que puedan monitorizar las respuestas al tratamiento, es decir, si existe mejora o existe empeoramiento de la funcionalidad renal. Sin embargo, resulta difícil pensar que un único marcador pueda desarrollar todas estas funciones. Por eso, actualmente, está cobrando fuerza la idea de que para hacer un seguimiento eficaz del daño renal, desde que aparece el riesgo hasta que se produce la reparación del daño, es necesario el uso de una colección de biomarcadores. La muestra ideal para la determinación de biomarcadores es la orina, ya que se obtiene fácilmente y su recolección no requiere técnicas invasivas, al contrario de lo que ocurre con las muestras sanguíneas. Además, contiene marcadores que se liberan directamente del riñón, útiles para el diagnóstico precoz y monitorización de enfermedades en la práctica clínica diaria. Para responder a la necesidad de encontrar nuevos biomarcadores que se aproximen al concepto de biomarcador ideal, en la última década se ha identificado y validado una nueva generación de marcadores. Son capaces de detectar el daño renal agudo en sus fases iniciales, mucho antes que la creatinina o la urea. Estos biomarcadores son, entre otros, la excreción urinaria de la enzima N-acetil-beta de glucosaminidasa, NAG, de la molécula de lesión renal 1, QIM1, de la lipocalina asociada a la gelatinasa neutrófila, N-gal, de la cistatina C y de la interleuquina 18, entre otros. La NAG es una hidrolasa lisosómica que se localiza dentro de las células tubulares. La lesión de la papila renal por agentes papilotóxicos libera NAG. La actividad de esta enzima puede ser detectada en orina, de tal modo que un incremento en la actividad urinaria de NAG indica que existe lesión en el túbulo proximal. La NAG es una proteína pequeña de 25 kilodaltons que se sintetiza en diversos órganos y se filtra en el clomérulo. Debido a su tamaño, se reabsorbe a su paso por el túbulo proximal. Cuando hay daño renal, NAG se sintetiza rápidamente en el epitelio dañado, por lo que se liberan elevadas cantidades de esta proteína en sangre y en orina. Además, la reabsorción tubular de NAG se daña, lo que incrementa aún más la excreción urinaria de esta proteína. NAG aparece tanto en orina como en sangre tras el inicio del daño renal, independientemente del mecanismo de daño, y de forma sustancial es detectado antes que otros marcadores. Desafortunadamente, la utilidad diagnóstica de esta proteína se ve limitada puesto que presenta vaca selectividad, ya que este marcador también aumenta con los síndromes inflamatorios. KIM-1 es una glicoproteína de membrana de tipo 1, cuyo peso molecular es de aproximadamente 70 kilodaltons. Se encuentra sobre regulada en las células epiteliales del túbulo proximal, por lo que cuando el túbulo está dañado, se incrementa su excreción urinaria. KIM-1 aparece antes que otros marcadores en la progresión del daño renal agudo. Además, KIM-1 es un buen marcador para diferenciar el daño renal agudo de otros tipos de daño renal, como la enfermedad renal crónica. Generalmente se asocia a la aparición de necrosis tubular aguda.